La ministra TIC, Silvia Constahín, estuvo presente en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde se reunió con los gerentes de los canales regionales para aclarar dudas relacionadas con el proyecto de ley de modernización del sector TIC. El proyecto de ley es un proyecto de ley que tiene un alcance muy específico, que es el alcance de modernizar el marco institucional y normativo que tiene el sector TIC en el país. Los gerentes de los canales regionales hicieron un balance de la reunión. Yo creo que es un balance muy positivo porque le pudimos expresar por primera vez todos los gerentes de los canales regionales cuáles son nuestras inquietudes, pero lo más importante, cuáles son las propuestas que tenemos desde los canales regionales para enriquecer este proyecto de ley que pretende modernizar el sector de las TIC. Creo que estos espacios para expresar todas las opiniones de los canales regionales dentro del marco del proyecto de ley son estupendas. Creo que hoy todos pudimos dar nuestra opinión. Creo que nos faltaba, posterior a la presentación del proyecto, tener claro el contenido de lo que refiere a la televisión pública. Tenemos una expresión cara del ministerio en este momento de la defensa y del querer de continuar con la televisión pública. Yo creo que es un espacio muy positivo donde todos los gerentes de los canales regionales pudimos hablar, exponer lo que pensábamos sobre el proyecto de ley, de enriquecerlo, de trabajar en conjunto para que este proyecto transversal y definitivo para todo el ecosistema digital del país sea un éxito. La presidenta de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aseguró que el proyecto de ley es muy importante para el país, sobre todo porque ayudará a cerrar las brechas digitales. El país es un proyecto que busca cerrar esa brecha en materia digital, pero sobre todo que le abre las oportunidades al país frente a la región como tal de Sudamérica y nos permite en alguna manera, y de eso se trataba esta reunión, que los canales y los diferentes actores que tienen que ver con el proyecto sientan las garantías. Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, se refirió a los beneficios y fortalecimiento que tendrá la televisión y radio pública del país con la implementación del proyecto de ley. Bueno, es muy importante comentar primero que la televisión pública y la radio pública son un instrumento de democracia muy importante que tenemos que seguir garantizando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En este proyecto de ley lo que planteamos es coger el monto de recursos máximo que ha habido en los últimos cuatro o cinco años, sumarle el IPC anual y garantizar eso como un piso mínimo de la televisión pública para su operación, para su funcionamiento, para su mantenimiento. Es importante resaltar también que además de ese piso mínimo, también se establecen unas funciones y unos mandatos claros al Ministerio de TIC y al Fondo Único de TIC para seguir financiando los proyectos especiales focalizados en la masificación de los contenidos públicos multiplataforma, efectivamente con un enfoque social que preserve nuestra cultura y que sea el interés de toda la ciudadanía. El proyecto de ley que moderniza el sector TIC se encuentra en trámite en el Congreso de la República. Una vez sea debatido y aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.